Los raíles de la piedad Porque con unas veladas de tragos y de aspersiones Las más altas ambiciones eran de fijo curada Y se cuenta muy de veras que fueron allí curadas Muchas señoras casadas y muchísimas solteras Por eso todos los días de los puntos más distantes Mis señoras anhelantes llegaban de romería Pero hubo tales extensos que al parque ya se aumentaban Los frailes adelgazaban hasta quedarse en los huesos Entonces según se cuenta el superior con talento Cerró la entrada al convento y puso el agua a la venta Y aunque las damas sencillas la bebían hasta hincharse No volvieron a notarse el agua a las maravillas Lo que prueba en conclusión De sencillo y claro modo Que medicina es el todo el modo de aplicación ¡Ve a la hora de aplicación! ¡Ve a la hora de aplicación! ¡Ve a la hora de aplicación!